Contigo, contigo Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, raba, raba, mágico, mi rubi, rubi, bu, 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 bu Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, raba, raba, mágico, mi rubi, rubi, bu Si tú quieres cantar, no te voy a enseñar, si quieres venir a mi casa Yo digo a mi mamá, que diga tu mamá, que deje de irte a mi casa De buñeco, regalo, que si quieres un